Yo tengo una vecina que se llama Joaquina Y es una hormiga muy trabajadora Que siempre anda ocupada Llevando a toda hora Comidita a su casa Esa buen señora Hojitas y palitos Ramitas y bichitos Ella nunca se cansa de cargar Y cuando la saludo Contesta apurada Perdón, pero no puedo conversar Joaqua, Joaquina Escucha por favor Joaqua, Joaquina Vivir jugando un poco es mejor Cirilo es mi vecino Un bicho divertido Que canta y me hace chistes cuando paso Igual yo siempre atenta Trabajo y trabajo Camino derechita Y no le hago caso Y no le hago caso También me gustaría Jugar con él un día Cantar y divertirme sin parar No quiero que me diga Que soy solo una hormiga Que piensa todo el día en trabajar Cuá, 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 cuáquina Escucha por favor Cuá, 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 cuáquina Vivir jugando un poco Vivir jugando un poco es mejor ¡El Espíritad En